Y aquí te espero otra vez, la lluvia no va a parar Miro embobado el portal, sueño con volverte a ver Llegó el otoño sin más, y yo perdido en Madrid Busqué la felicidad, se me hizo tarde sin ti Y lloré por tus recuerdos Y ese barco al infinito Y aquel precioso vestido Y soñando con tus besos Iré allí donde estás tú Mi libélula azul Vino blanco pa' brindar Quiero hacerte olvidar Y no estás Volviste a hacerme reír Coincidencia quizás Volviste a hacerme sentir No quiero ya despertar Y lloré por tus recuerdos Y ese barco al infinito Y aquel precioso vestido Y soñando con tus besos Iré allí donde estás tú Mi libélula azul Vino blanco pa' brindar Quiero hacerte olvidar Y no estás Vino blanco pa' brindar Vino blanco pa' brindar Vino blanco pa' brindar Quiero hacerte olvidar Mi libélula azul Vino blanco pa' brindar Mi libélula azul Mi libélula azul Y no está